Este era yo cuando era chico Pero este soy yo en la actualidad En el cumple de Carrefour, vení también a nuestro market Este viernes, en nuestro cumple, tenés 20% de descuento en toda tu compra con tarjetas de débito Y el sábado y domingo con tarjetas de crédito Vení al cumple Carrefour, todos los días, ofertas increíbles El secreto del tiempo no está en las horas que pasan Está en los momentos vividos Porque son esos momentos los que van a contar tu historia Yo sé de eso, yo sé del tiempo Itaú, digital para que disfrutes más tiempo cada momento ¿Quieres seguir el ritmo? Escucha tus canciones preferidas y prepárate para bailar Las figuras te van a ayudar a mover el cuerpo al ritmo de la canción Comparte con tus amigos de Playground un momento divertido No pierdas el ritmo bailando con Playground Encuentra los videos en disneylatino.com diagonal playground Hora 18, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 45% Diputados aprueba la ley para limitar el 2x1 en los casos de lesa humanidad La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado Una ley que limita el acceso al beneficio del 2x1 de la pena para los autores de delitos de lesa humanidad Tras la controversia generada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia ¿Vas a salir esta noche? No te olvides del celular, las llaves y Pico Dulce Nike Para disfrutar hasta que salga el sol Nuevo Pico Dulce Nike de Leritier Flecha Bus, más de 50 años liderando las rutas argentinas Flecha Bus, unimos destinos Esta es solo una pequeña muestra de mi trabajo Mi nombre es Leo Rossi Podés contactarte conmigo al teléfono móvil 11 670 16900 O por email locutor arroba leorossi.com.ar